¡Suscríbete al canal! Sobre los accesorios Sony Infinito, estoy preparando un vídeo para hablar de esto, pero volviendo a lo de las consolas y refiriéndonos a los que se debería incluir en ella los obligatorios, deberían ser la barra inoxidable y el metacrilato, más que accesorios podrían ser complementos. O más bien, al revés, el metacrilato primero porque es lo que guardará o resguardará en gran parte el agua salpicada al equipamiento electrónico cuando naveguemos. Si tiene nuestra altura, pues refugiarnos nosotros también, incluso si es ahumado poder ver a través de él si no tenemos las gafas de sol. Y lo segundo, la barra inoxidable que borde el metacrilato. Un consejo que te daré, nunca pongas un metacrilato sin una barra inoxidable, ya que cuando te falle el equilibrio, donde lo vas a recuperar es agarrándote en algo que esté fijado al barco, a la altura de tu pecho y si encima es negro, llamará totalmente la atención de tu instinto. Y ahí podrás, pondrás la mano y tu peso muerto fuera de control logrando partirlo un poco o por completo. Estamos hablando del borde del metacrilato, con suerte de que no te cortes. Pero si tienes la barra, tu mano no irá al borde de este, curiosamente irá a la barra. Esto lo he vivido y sí, pasa bastante. Y es que ¿a quién no le falla encubierta el equilibrio con una simple estela de otro barco que nos espera? Sobre el espacio del puesto de gobierno, lo hablamos en el vídeo de los asientos. Y es que realmente si la consola tiene una forma la cual te obligue a agacharte o a ir sentado, ya dependerá de más factores que lo pases mal o bien. Pero mejor que una consola te permita ir de pie para navegar, a no ser que estés en un lado. Pero es que cuando te acostumbra a hacerlo, a navegar de pie o apoyado, es una sensación como de ir de pie encima del agua. No sé, es diferente. Será que paso mucho tiempo sentado y en el mar me gusta sentir de pie la brisa. Pero sí, si tienes espacio para ir cómodo de pie y luego apoyarte mucho mejor. En barcos de 4 metros es difícil, pero a partir de 4 metros y medio ya puedes montar a tu gusto eligiendo piezas de fabricantes externos a la marca original de tu barco. Recuerda que el mercado nuevo muchas veces venden para personas que van sentadas. Por lo que luego la inversión en poner todo a tu gusto podría superar los 1000 o 1500 euros en España. Así que denlo en cuenta y cuando vayas a comprar una embarcación nueva, fíjate y analiza por dónde vas a navegar y lo que podrías hacer con tu embarcación. ¿Cómo se lava? Lavar una consola no tiene nada en especial, solamente ten en cuenta estos aspectos. Primero vamos a diferenciar los equipos de la parte alta de la consola que suelen ir montados en sus bases originales como sondas y plotes, son los más que se ven, que tienen estanqueidad a salpicaduras de los que van encastrados o empotrados en la consola, solo en la parte frontal, como la radio, las emisoras o las pantallas de información del motor, que esto no tienen estanqueidad en su totalidad. Los superiores a la consola van atornillados a la misma y por agujeros pasan sus cables y conectores, tanto del transductor como de conexión a la corriente. Hay armadores que sellan o ponen accesorios específicos para que no entre agua, pero otros no. Así que si le das con la manguera, podría entrar el agua a los tambullos interiores, mojando por dentro a los equipos empotrados. Lo mismo pasa con la relojería de los motores. Estos tienen una membrana de neopreno que impedía que entrara el agua si salpicaba, pero darle con una manguera nunca fue recomendable. Recuerda ya que si entra agua, los conectores interiores ya podrían mojarse, ya que no son estancos. Lo mismo los altavoces o tapas cubren salpicadura de la radio, que por dentro no son resistentes a la salpicadura, por lo que mejor siempre es que utilices paños mojados, que no llorreen demasiado para quitar la sal y el polvo de tu consola. Si entra agua, recuerda que puedes tener problemas en la electrónica o en los aparatos. Fijación a la cubierta Para fijar estas consolas a la cubierta hay varias formas, pero siempre se necesitará una base en la misma que sea paralela a la cubierta y que permita atornillarla o pegarla. Según la marea, el astillero o los conocimientos del casamble, la embarcación usará uno u otro. Los hay que los fijan con tornillos autobrocantes, los hay que le ponen tornillos pasantes con barra de acero por el inferior de la cubierta y también los hay que las pegan con adhesivo náutico de masilla como 3M o Zika y aparte usan tornillos. Esto se ve mucho cuando navegas fuerte con olas para que no se separe de la cubierta. Y es que si, la fuerza que ejercemos ahí, malos golpes del mar o los pantocasos como dijimos antes, hace que una consola se separe de la cubierta obligándote a ir al puerto más cercano, siendo un contratiempo muy duro si no tienes puerto cerca. Para terminar de contarte de que hay astilleros conocidos que han cometido errores en sus consolas y que a día de hoy, después de más de 10 años o 15 incluso, aún siguen montándola, es el caso, es un ejemplo de una de las embarcaciones de la marca C-RIP y la consola de su consola de la 580 LUX, siendo el fallo de que la consola tenía una línea curva y estética, pero que al navegar proa a la mar con viento de proa, al contrarrestar el patrón e irse hacia adelante, se daba con la barra de acero en los dientes, llegando a darse algún caso de partirse incluso el labio inferior y el superior en el atlántico. Hoy día se ven algunos modelos de la LUX con las barras rectas hacia arriba, cortando ya lo que es la estética y no hacia la zona del patrón. La otra marca es Narwhal y su consola destinada incluso a modelos de pescado profesional, teniendo esta una curva en la parte superior que impedía montar equipos como sonda o GPS con sus bases originales. Esta era curva y no dejaba el asiento recto. Obligando a empotrar o a comprar bases adaptadas a esa curva. Y es que eso pasa cuando un ingeniero o modelador está detrás de un proyecto en el que no sabe probar para desarrollar. O también cuando no sabes escuchar a los usuarios para mejorar tu producto. Espero que te haya gustado este vídeo de consola y seguiremos dando más por menos. Gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.